Las tres principales termoeléctricas del país sufren nuevos problemas que les hace producir parcialmente y una de ellas se encuentra parada. La generación térmica del país no aumenta, por lo que no es posible, por esta vía, reducir el déficit eléctrico de más de 1.200 megavatios. El caso más alarmante es el de termoesmeraldas. Su primera fase tiene capacidad para generar 132 megavatios, pero está fuera de operación por un mantenimiento programado que concluirá el 6 de noviembre. Y Esmeraldas 2, con capacidad de 99 megavatios, también está parada por un daño en sus equipos. La previsión de Selec es que la reparación termine este jueves. Mientras tanto, el país no cuenta con 142 megavatios que suman esos generadores. Termogas Machala, con capacidad de 230 megavatios, entrega solo 91 de ellos por problemas en los equipos y por falta de gas para el funcionamiento de los generadores a toda su capacidad. Mientras que la termoeléctrica Gonzalo Ceballos, que puede generar 172 megavatios, solo produce 70, también por fallas técnicas. Esta situación en las termoeléctricas no permite que aumente la provisión de energía. 34 plantas de este tipo existen en el país, pero la mayoría funcionan parcialmente por fallas y obsolescencia de los equipos. Las termoeléctricas están produciendo 1000 megavatios de los 1830 que tienen en capacidad instalada. Y la previsión del gobierno es que esa cifra se mantenga estable hasta que se instalen nuevas centrales que ya fueron compradas. En los planes del gobierno, está a contar solo con 200 megavatios térmicos nuevos entre noviembre y diciembre. Y la previsión del gobierno, está a contar solo con 200 megavatios térmicos nuevos entre noviembre y diciembre.